3 0 5 media tv somos gente que habla como tú somos la plataforma de contenido digital número uno de la florida en los estados unidos cubrimos todo el mundo sin censura ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación únete a nosotros en nuestras redes sociales somos gente que habla como tú 3 0 5 media tv somos gente que habla como tú la plataforma rocum llega más de 40 millones de hogares en los eeuu amazon fire a 39 millones y apple tv a 20 millones de hogares quiere incluir su canal en esta plataforma contáctenos que el 3 0 5 broadcast le tenemos la solución entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece pero muchos sólo alcanzan parcialmente sus metas juntos podemos hacerlo mejor la gerencia se aplica en todo en tu trabajo en tus estudios y en tu crecimiento personal por eso en gerencia para todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas el liderazgo es para todos el software y el software se aprovecha en este edificio de la ciudad de los próximos años sala situacional sala situacional Hoy en Sala Situacional vamos a conversar con el doctor Trino Márquez sobre temas muy interesantes de la política en Venezuela y también conocer las causas y consecuencias de los últimos acontecimientos políticos que han ocurrido en Venezuela sobre todo a propósito de su más reciente libro, Hugo Chávez, Caudillo Cómo el populismo destruyó la democracia venezolana El doctor Trino Márquez es sociólogo, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela doctor en ciencias sociales con postdoctorado en ciencias sociales de la Universidad Central de Venezuela además tiene una maestría en filosofía de esta misma universidad Es muy importante, doctor Trino Márquez, conocer cuáles han sido las causas por las cuales Venezuela está viviendo esta situación y creo que en su libro se recoge mucho de esto Yo quisiera aprovechar que está conversando con nosotros para hacernos una síntesis del contenido de este libro y que por supuesto lo busquen para mayor datos y detalles por supuesto que lo adquieran pero quisiera comenzar por un vuelo rasante por el libro Bueno, en primer lugar, Rafael, es un placer estar contigo y compartir con tu audiencia estos minutos El libro trata sobre el ascenso de Hugo Chávez su consolidación en el poder a partir del año 1999 cuando llega a Miraflores la resistencia que libra la sociedad venezolana para tratar de impedir que Hugo Chávez se convierta en el destructor de la democracia venezolana que había comenzado a forjarse a partir del año 1958 al 23 de enero de 1958 con bastantes detalles todo el enfrentamiento librado por la sociedad venezolana por los partidos políticos, los sindicatos FEDECAMARA, la Central de Trabajadores Venezuelas la CTB, el Movimiento Estudiantil los medios de comunicación que tuvieron una resistencia muy fuerte y permanente ante las pretensiones hegemónicas del régimen de Hugo Chávez y concluye con el episodio final de cómo fue manejada la enfermedad de Hugo Chávez cómo se le ocultó al país esta enfermedad el grave estado de salud en que se encontraba Chávez y finalmente cuando fue anunciado su deceso entonces el libro comienza con los acontecimientos del 4 de febrero cuando Hugo Chávez intentó de forma fallida derrocar el gobierno de Carlos Andrés Pérez qué ocurrió el 4 de febrero en la sede del Congreso de la República el discurso de Rafael Caldera que para ese momento era senador vitalicio luego la actitud del país cuando Hugo Chávez estuvo en Yare la manera como se comportaron los medios de comunicación posteriormente describo cómo fue la campaña electoral entre Hugo Chávez y Enrique Salas Ruemer finalmente se sabe que ganó Hugo Chávez y cómo fueron los primeros años del gobierno qué pasó con la constituyente y cómo se fueron tejiendo también complicidades que permitieron que un caudillo decimonónico autoritario como Hugo Chávez se intronizar en el poder hago un análisis tanto de la fortaleza que tenía Chávez como de las debilidades y errores que cometió el sector democrático porque mi tesis es que sin esos errores y esas complicidades de algunos sectores sería imposible explicar la presencia de Hugo Chávez y sobre todo la forma como se consolidó en el poder entonces esta es una síntesis muy apretada Rafael el libro que yo escribí que se llama como tú dijiste Hugo Chávez caudillo cómo el populismo destruyó la democracia venezolana ese texto se encuentra en este momento en Amazon solo disponible para Kindle en la plataforma Kindle pero el año que viene cuando el negocio editorial se normalice un poco lo vamos a imprimir lo vamos a tener en físico para presentarlo en Miami presentarlo en México en Bogotá probablemente en Buenos Aires en Madrid esa es la primera fase el plan que tenemos en su primera fase si es que en resumidas cuentas se trata del libro que estudia el fenómeno del populismo y especialmente el fenómeno de Hugo Chávez desde el punto de vista de su nacimiento fortalecimiento solidación y finalmente desaparición física el 5 de marzo del año 2013 hay algo que también bueno hemos leído muchos analistas y también tenemos digamos la historia muy reciente de todo lo ocurrido lo que muchas personas perciben en el país como ciclos históricos que ha vivido Venezuela que aparentemente está condenada a sufrir de caudillismo no sé si eso podría ser una enfermedad sociológica de algunos países en el caso venezolano bueno tuvimos un periodo democrático donde hubo figuras que aprovecharon un poco la imagen y el estilo de los caudillos del siglo XIX y Chávez lo llevó quizás a la exageración ese estilo pero aparentemente la sociedad reacciona en favor de ese tipo de caudillismo porque también se vio en principio hubo unos medios que estuvieron en contra ciertos pensadores intelectuales sectores económicos y productivos del país que no no acogieron con 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 respaldo las tesis de lo que quería hacer Hugo Chávez pero sin embargo como que había una corriente en favor de esas ideas que después fueron desilusionados pero el país parece que continuamente vuelve otra vez a caer en ese tipo de errores su opinión al respecto por favor tú sabes que una de las conclusiones a las que yo he llegado después de este trabajo de esta investigación es que si bien es cierto que en Venezuela el fenómeno caudillista ha tenido un gran impacto no hay ninguna sociedad democrática por sólida que sea que esté exenta que esté vacunada contra el caudillismo y contra la aparición de este tipo de personajes mesiánicos providenciales que quieren colocarse por encima de la constitución de las leyes y las leyes y que quieren someter a los países destruir la democracia que vienen con proyectos hegemónicos y nosotros los estamos viendo en este momento en América Latina y en y en los Estados Unidos desde el punto de vista de mi análisis ese es el caso de Donald Trump que vino con un proyecto de cambio hegemónico lo que pasa es que operaron las instituciones norteamericanas pero ese es el mismo caso de Manuel López Obrador de AMLO en México de Daniel Ortega actualmente en Nicaragua fue el proyecto de Rafael Correa en Ecuador el proyecto de Evo Morales en Bolivia y de los Kirchner en Argentina entonces y esa se inscribe en la tradición del movimiento inaugurado a mediados del siglo XX por Fidel Castro entonces no hay ninguna sociedad exenta de quedar bajo el hechizo bajo el imán de este tipo de caudillos antidemocráticos que que despach a las instituciones arbitrales que no creen en la independencia de los poderes públicos no creen en el concepto de república el ejercicio pleno de la independencia de los poderes entonces ese fenómeno lo estamos viendo en América Latina y lo estamos viendo también en Europa en Europa del Este en Hungría en Polonia en Rusia bueno Rusia no es un ejemplo de sociedad democrática nunca lo ha sido pero es un fenómeno que se ha extendido por buena parte del mundo y una de las expresiones de ese movimiento de ese resurgimiento del caudillismo y de la autocracia es precisamente Hugo Chávez entonces en el libro yo hago un llamado a una alerta acerca de cómo las sociedades democráticas tienen que estar atentas y tener un mecanismo de un sistema de alarmas temprano un sistema que alerte de forma temprana el surgimiento de este tipo de comportamientos porque por ejemplo en el caso de Venezuela Hugo Chávez destruyó la democracia venezolana apelando a la gente en los primeros años hubo como ocho o nueve elecciones que fueron ganadas todas por Hugo Chávez y utilizó los mecanismos de la democracia para sepultar la democracia entonces una de las cosas que tenemos que aprender de estas sociedades es que la democracia hay que resguardarla las élites de todos los niveles la élite política empresarial comunicacional las élites académicas tienen que estar alerta frente a este tipo de personaje que tiene una vocación insaciable por el poder que no tiene límites salvo los límites que le impone la propia sociedad y cuando consigue una sociedad inerme o una sociedad condescendiente la destruyen como fue el caso de Venezuela con el agravante Rafael y estimados oyentes y televidentes que Hugo Chávez no solamente destruyó la democracia también destruyó la economía del país la arruinó porque el modelo que impuso al cual él llamó el socialismo del siglo XXI que se basó en las confiscaciones las expropiaciones el cerco la asfixia a la sociedad a la propiedad privada terminó arruinando a la economía del país y hoy Venezuela es un país totalmente arruinado que ha llegado al colmo de no tener petróleo era potencia petrolera de occidente y estamos importando gasolina de Irán la gente no tiene como consumir gas doméstico somos la octava potencia mundial de gas en el entonces fue tal la destrucción que Hugo Chávez causó que ha sido continuado por Nicolás Maduro que repito las élites todas de los países democráticos tienen que estar alertas para impedir que este tipo de proyectos hegemónicos destructivos terminen acabando las sociedades entonces coincido contigo hay un elemento particular en Venezuela pero no es el caso único el venezolano uno consigue casos de caudillismo y mesianismo en muchas partes de América Latina y del mundo si ahora finalmente nos quedan escasos tres minutos también es importante que los sistemas jurídicos permiten por ejemplo el tema de la reelección en la constitución de 1961 la reelección podía ocurrir luego de dos períodos eso también ocasionaba muchas distorsiones al país y luego con la constitución del 99 y la reforma que se se realizó se permitió la reelección indefinida con lo cual se abrió la autopista pues de la hegemonía entonces también es importante que desde el punto de vista jurídico también para el futuro ese tema de la reelección sea definitivamente anulado pues creo que eso puede ser una de las garantías jurídicas de ley que podría permitirnos ciertas garantías para que para combatir este este tema de estas hegemonías su comentario en los tres minutos que nos quedan al respecto por favor doctor si comparto contigo Rafael los periodos acotados que la gente sabe cuándo comienzan y cuándo terminan son fundamentales para la renovación del liderazgo democrático para la expresión popular para que la población los ciudadanos puedan tener control sobre el ejercicio del gobierno y creo que hay que defender siempre los periodos cortos con una sola reelección la reelección indefinida es una perversión que siempre conduce al ejercicio despótico del poder eso ya lo decía Lord Acton el poder corrompe pero el poder absoluto corrompe absolutamente y una de las grandes enseñanzas que ha dejado el gobierno republicano y el gobierno democrático es que los periodos tienen que ser definidos finitos y para esto es muy importante que los abogados los actúen y que el estado de derecho se conforme de una manera sólida que no haya posibilidades de cambiar esas redes de oro de la democracia y coincido plenamente contigo en la reconstrucción constitucional del país en una institución nacional que habrá que redactar cuando este régimen salga cuando este régimen sea sustituido por una democracia ese tiene que ser un componente esencial no puede haber reelección indefinida porque eso conduce a la aniquilación del estado de derecho y de las libertades democráticas entonces entre las muchas reformas que habrá que hacer para recuperar la democracia recuperar la independencia de los poderes públicos recuperar la economía del país y recuperar el sistema institucional y mejorarlo porque no quisiéramos volver al pasado queremos volver a un pasado mejor o queremos volver a una Venezuela mejor para decirlo de manera más exacta queremos tener una Venezuela mejor que la que tuvimos en el pasado ese tipo de reformas hay que introducirla y para eso se requiere un grupo decidido gente con vocación de servicio gente clara con conceptos muy claros de lo que es una democracia de lo que es la república de lo que es la libertad de lo que es el control del poder público para que Venezuela vuelva a ser parte de ese sistema de naciones que ejercen la democracia plenamente bueno muchísimas gracias al doctor Trino Márquez por su participación en Gerencia para todos con estos conceptos tan importantes para todos los venezolanos y todo todo el mundo inclusive así que muchísimas gracias por su participación doctor Márquez aquí en Gerencia para todos lo esperamos en próximos programas ha sido un placer estar contigo Rafael un saludo para toda tu audiencia muchísimas gracias y a ustedes amigos como siempre decimos obra como la naturaleza haz lo necesario y hazlo bien para todos por su participación de la naturaleza Gracias por ver el video.